Eso sí, eh, voy preparadísimo, eh, porque como, como, golpea un inglés, sí. Voy preparadísimo, esta mañana he desayunado con este vídeo, espérate. Ojo, eh. Ojo, espérate, ¿cuál es? Es que, ¿te acuerdas que te hablé de, de, de Jota? Pues justamente hice un vídeo sobre los VHS. No sé, pero cuando me dijiste, es tú tal, eh. Alguien tiene que continuar el comando. Alguien tiene que continuar el comando. Bueno, lo que te estaba diciendo. Te sigo diciendo que me parece raro que no conozcas al youtuber este. Más que nada, porque tiene... Ojo, eh. Espérate. Buenos días, señor. Buen día. Buenos días. Yo es que, yo es que sí. Porque como soy de full teoría y full historia y full no sé qué y full no sé cuál, pues... El 99.000 millones de porcentajes imaginables que te puedas imaginar, están ahí. Conspiranoico. No, 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 no. A mí la vida real me come los cojones. Yo hablo de juego. Yo, por ejemplo... El Snuff, el juego, no me gusta. Ahora, tiene una de las comunidades más guapas para aprender historias. ¡Qué flipas! Vamos. He visto un solo gameplay. El año de su salida dije, no me gusta. Pero me sé la cronología entera. A ver, también te voy a decir. Es lo que pasa cuando le dejas a la comunidad banda ancha a todo. Que de repente a lo mejor llega el creador y dice... ¿Eh? ¿Sale oye? ¿Me levanté a echar un poco de ron en el vaso? ¿Qué pasó acá? ¡Gracias! ¿Me levanté a la pedal de ti? ¿Qué pasó acá? Pero eso es como... Como en todo, ¿eh? O sea... En te... En teoría el único que... O sea, entiendo el punto, ¿vale? Pero en teoría De los pocos que deberían poder generar Lore Es o... O guionistas o cosas así O el propio creador, claro Es que ya sabes que soy muy pureta para eso Que a mí... Tema... Tema tal me gusta Pero cuando la comunidad tiene mucha... Mucha libertad Muchas veces se generan este tipo de conflictos Adiós, esquizo Sí, a ver, eso es obvio Pero eso es como todo O sea... Yo... El tema de los comandos También le dejé a la comunidad Hacer libremente todo Y pasó lo que pasó No puedes dejar a la gente hablar No puedes dejar a la gente hablar Porque a la mínima que tengas una idea Que quieras gestionar Te la van a romper Y eso pasa siempre, ¿eh? Y da igual de... Da igual de lo que estemos hablando Por desgracia es como funciona esto Es una movida muy chunga, de hecho Porque, claro, tú... ¿Ten en cuenta? Esto es como... ¿Dónde era? No me acuerdo que... ¿Otra de Kitina? Esta lanza es la que yo tengo, creo No me acuerdo que... ¿Qué libro era? Que... Cada uno es como que lo continuó a su manera O era un juego o algo así No me acuerdo Y era en plan... De repente, un día llegó... El que lo escribió dijo Es que esto es mentira ¡Pollas! ¡Pollas! ¡Por todos lados! Exactamente ¿Sabes? Y era algo que todo el mundo tenía como... Hipercanonizado De esto es así Porque es así Porque es así Y de repente... Fue como... No Oye, porque no tenemos fragua, es verdad Espérate Eh... Ladrilla es verdad ninjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ookjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Zam그na que ha que! ¡Y el mejor equipo! ¡Hombrido un poco! ¡Nos vemos! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a construir la historia de aquí! ¡Fantamos! ¡Todo un poco de vida! ¡Cuando de ellos hay que identificar! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar! Porque es una movida chunga, tío, porque cuando dejas libertad a la gente... Si cuando no le dejas libertad ya la lían, imagínate si le das libertad. Vaya, que esto no es. ¿Sabes? Pues, aunque suene feo. O sea, lo mismo que le dio de comer es lo mismo que le llevó a todas las movidas que llega a tener este hombre. Es una movida jodida, ¿eh? O sea, fuera coñado. ¡Uh! Arcon de yeso. ¡Guataña de hierro! Venga, a ver. Dilo tuyo. Dilo tuyo. Dilo tuyo. Dilo, dilo, dilo. Dilo. ¿En serio? ¿Cambiaron las imágenes de la arquera? ¿Y cuál es la imagen actual? ¿Cómo es? Venga. ¿Cómo es? Tenemos cosas de hierro. No me banen, por favor. Time out. Full hierro, mi gente. Hoy se come. ¿Dónde está el hierro ahora, tío? Es todo el hierro que queda. Bueno, mi gente. Amo por hierro. ¿En serio no hay más hierro? Nos ha dado para cinco lingotes. No hay más hierro. Vamos a hacer el pico primero. Vamos a hacer el pico primero. Vamos a hacer el pico primero. Ha, vemos pico. Hostia Mal momento para salir, creo No, 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 no Mi esquizo ¡Esquizo! ¿Esquizo? ¿Cuál esquizo? Este ¿Ahora en serio? ¿Dónde? Ah, mira Mira como se camufla el esquizo de mierda Ah, también te digo He pillado lo de hormigas para comer Así que si cocinas pues eso ¿Qué? ¿Qué? Pues no sé qué decirte Vale, creo que la cueva que quiero entrar es esta Esta de aquí Vale, vale Vale, vale, vale Vé Sincronización 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 Sincronización